Amigos de Locos por el CarAudio, aquí en el Ocampo Fest, en el primero Campo Fest, nos encontramos este Volkswagen Pointer 2003, con equipo para Open Show, en su mayoría de la marca mexicana War Audio. Los subwoofers son de 10 pulgadas, ahí le hicieron un fondo de espejo, para que parezcan 4 en lugar de 2 bajos. Son subwoofers de 800W RMS, y aquí tenemos medios de 6.5 pulgadas, otros medios de 8 pulgadas, y aquí un driver con otro par de medios de 6.5 pulgadas, todo esto de War Audio. Vamos a la zona del interior, donde están los amplificadores, los dos War Audio de los costados, son los que se encargan de alimentar los medios, los medios y los agudos. Tenemos un Magnum M80.4D, aquí está el restaurador de bajas frecuencias, War Audio, y este Jay-Z Power, que es un D1800.1, es el que se encarga de alimentar ese par de bajitos de 10 pulgadas. Por su parte, aquí tenemos un modelo M1880.4, también de War Audio, para medios y agudos. Este pointer cuenta con dos baterías, la que ve aquí al frente en el motor, y tiene una de gel en la parte de atrás, debajo de la caja acústica de los subwoofers. Y se la instaló cableado, porta-electrodo en calibre 0, y ahora sí, vamos a una pequeña muestra, un demo del desempeño de este sistema de sonido. Estoy en este momento, arrasando con todo su paso, DJ, estás reventando, arrasando con todo su paso, DJ, Jim Bell, PSI, JP, J. Y el doctor, el doctor. ¡Suscríbete al canal!